¡Suscríbete al canal! No se lo pueden perder, así que gracias por estar con nosotros en vivo para este Atleti Club de Bilbao frente a Barcelona. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al once del equipo local. Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla, un 4-3-3 y la capacidad de jugar muchísimo por... ¡Se viene el bomboso! ¡Grande atajada pero sigue el juego! ¡Ha recuperado ya la pelota por su equipo! ¡Le quiere pegar! ¡Pelota que se va lejos y a la tribuna! Vamos a seguirlo muy de cerca, es una de las grandes estrellas de este partido. Bueno, tener en tu equipo un jugador como este que busca la asociación de cualquier compañero es un espectáculo. ¡Miquel San José! ¡Begniart! ¡Se acerca y crea peligro! ¡Con la pelota Sergio Busquets! Pelota de Dani Alves Ahora Jordi Alba Transporta la pelota a zona de ataque Le roba la pelota al rival Muy bien por la defensa Beniat Raúl García Muniain ¡Atento en el segundo palo! ¡Buen rechazo del alquiler! ¡Hay espacio suficiente para avanzar! Se ha jugado mucho en la entrada El balón sale disparado Raúl García Balón intercept ¡Se puede poner al frente! ¡Es un lince enorme la tapada! Cobrará córner el Atlético de Bilbao El córner que llega al área Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Lleva la pelota a zona de peligro Atento que lo están ahogando con la presión Fuerte entrada del Atlético de Bilbao Esto se traduce en tiro libre Para el rival Jordi Alba ¡Ahí lo tiene! ¡Ahí lo tiene! Miquel Sacose Raúl García ¡Es difícil para el árbitro Pero parece que se ha equivocado Se van acercando Viene una oportunidad clara Ahí se lleva la bocha tranquilo Era buena la intención Pero les cortan el balón Queda la pelota suelta ¿Quién lo quiere? Ahí va avanzando con la pelota ¡Raúl García! No está para nada contito con ese disparo Lo intentó, que es lo importante Pero mirá donde salió Jordi Alba Se acerca zona de ataque Muy buena la entrada Pero la pelota sigue suelta Y con elegancia revienta la pelota Raúl García Se van a jugar 120 segundos más en el partido Sin duda falta de Piqué Con esta amarilla Piqué entra en la libreta del árbitro Jugada desperdiciada Jugada desperdiciada Rechazan la pelota Hemos llegado al final de los primeros 45 minutos Aún nos falta el gol Ya está todo preparado para que el Barça mueva la pelota desde el medio Y comience hacia el complemento Aquí puede haber una oportunidad Pelota de Dani Alves Ha llegado la pelota pero no puede controlarla Raúl García Ahí está Duritz Iñaki William Llegó a la bochalar y la rechazan Transporta la pelota Soto de ataque Tapa con enorme precisión Se abre espacio y puede ser una oportunidad Pegó en el poste y lo pueden festejar Se estaba escapando la pelota del final Asistida por el palo Termina en el festejo de gol Tengo la impresión que ahí le pegó Para que el poste lo ayude El partido que recibe su primer gol Estamos 1 a 0 Esa pelota regresa Y tiene con quien Y es piga Piga la pelota que le fija A Duritz Raúl García A la pelota larga y parece que va a llegar Este muchacho se desayunó en un link Se va directo al arco Solo frente al arquero La que acaba de dejar Ahí le va a quedar a Duritz Un último esfuerzo de la defensa Cuando estaban tan cerca de marcar Se acerca y crea peligro Y sigue manejando los hilos de este equipo Hay saque de banda para el Barça Hay cambio ahora en el Athletic Club de Bilbao Pelota de Dani Alves Se van acercando Viene una oportunidad clara Gran cintro Jugada que no termina en nada Ya lo rechazaron fuertemente Y le pega Y le pega con un tubo Madonis Quizá por acá encuentre la oportunidad Es buena la pelota atrás Y esta pelota que será fácil para el arquero Ya tenía tarjeta Claro está Era falta Pero el árbitro lo ha perdonado Ahí se retira Después de un buen partido Sin caer en lo excepcional Creo que ha tenido Una actuación bastante buena Iñaki Williams Acá se puede venir el servicio cruzado Y su estiro de esquina La pelota pegada en uno de los del fondo El técnico que quiere modificar El trámite de este partido También el marcador Por eso se viene el nombre de refresco a la cancha Corner al corazón del área Se aleja el peligro del área Rechazado el balón Son menos de 10 los minutos Que le quedan al partido Transporta la pelota Zona de ataque Ha llegado muy bien Al juego del contrario La pelota sigue suelta Todo el costado es suyo Pelota de Dani Aldez Ahora busca apoyarse en un compañero Iñaki Williams Marito apenas y nos podemos escuchar El momento que está viviendo Este partido es definitivamente El mejor del encuentro Vaya ambiente Lindo, lindo el ambiente Lindo el espectáculo Yo creo que así El fútbol siempre gana Una necesita para empatar el partido Y la pelota Marito le llegó como un peluche No puede decir Llegó suave Deja el peluche Una falta cuando tiene tarjeta Ahí velar nuestro Mario Le va a mostrar tarjeta amarilla Tarde pero la va a sacar Si, para frenar un poquito Límpetu de este partido Si hubo fútbol en la cancha Hoy Mario se está yendo De a pocos cada paso Que dé este jugador Yo creo que el cambio Viene para favorecerlo El técnico es muy inteligente Para que salga o vaso Solo queda un minuto Y ahí está Se terminó No todos los resultados Tienen el mismo contexto Mario No todas las derrotas Son iguales